Música Hola a todas, espero que estén muy bien el día de hoy Hoy les tengo un Arreglate conmigo Que es el primero en este canal Yo creo que el tercero en mi canal en inglés Pero nunca he hecho un video de estos en este canal Y lo estoy haciendo en colaboración con una amiga mía Del canal Nika Chan Sailor Si no lo han escuchado de ella, tiene DIYs increíbles La verdad es súper creativa Me encanta sus videos, también hace tutoriales Hace videos de moda, de belleza, todo eso Su canal está muy muy suave Y ella está suscrita a mis dos canales El de inglés y el de español Y la verdad cada vez que escucho a alguien que se ha suscrito a los dos canales Me quedo como que, what? Pero es muy muy linda ella Me encanta sus videos, me encanta su personalidad Y me cae súper súper bien Entonces cuando ella me preguntó si quería hacer una colaboración Le dije que sí Y como les dije, este es un Arreglate conmigo Entonces van a ver como me maquillé Van a ver mi cabello, van a ver mi atuendo Mis uñas, todo eso Y también no se les olvide ir al canal de Nika Suscribirse a su canal Ver el video, todo eso Los links van a estar abajo en la caja de información Y también voy a poner un clip de su video en este video No sé cuándo lo voy a poner Pero espero que disfruten este video La verdad me divertí bastante grabando este video Y no se les olvide ir a ver el video de Nika Les voy a dejar el link como dije abajo en la caja de información Y pues hay que comenzar con Arreglate conmigo Vamos a empezar el video con la cara Y vamos a aplicar la base, corrector, polvo, todo eso Y para un día casual siempre agarro una base muy natural y muy ligera No me gusta traer muchísimo la cara cuando solamente voy a salir a las tiendas O con mi perro, lo que sea Y por eso escogí una BB Cream que me encanta Si tengo las ojeras un poco oscuras solamente apico el triángulo de iluminación Y la difumino igual con la misma brocha que usé para la base Ahora solamente nos falta sellar todo lo que hicimos con la base y corrector Y nos vamos a ir al contour Yo no tengo unos pómulos muy muy marcados Entonces me gusta hacer poquito contour de vez en cuando Y voy a usar una paleta muy económica Entonces van a ver la lista abajo en la caja de información Y solamente voy a hacer el contour Y después voy a iluminar con el polvo mate de esa mini paleta Si sientes que no está muy bien difuminado Agarra la misma brocha que usaste para el polvo Y solamente difumina todo muy muy bien Ahora vamos a aplicar el iluminador mate abajo Donde aplicamos el triángulo de iluminación Y también voy a iluminar otras áreas en mi cara Y lo último que nos queda es solamente el rubor Y poquito más iluminador Y para el rubor estoy usando un color rosita muy muy bonito Y para el iluminador estoy usando algo un poquito más brilloso En los días casuales no quiero andar con lápices Y haciendo miles de cosas con mis cejas Entonces solamente agarro un rímel para las cejas Y ahí me las acomodo y también le doy poquito tinte Antes de aplicar cualquier sombra en los párpados Voy a usar un prebase muy económico Que me ha servido bastante bien la verdad Me he quedado bastante impresionada con ese prebase Y en este tutorial no voy a usar nada de brocha Se lo voy a usar súper fácil, súper rápido Y la sombra que voy a usar es una de Colourpop Un café clarito mate, me encanta Y quise un color muy suavecito Porque voy a hacer algo un poquito diferente Con el delineador líquido Y ahora voy a aplicar el mismo tono que usé Para el contour en el párpado igual con mi dedo Y después voy a usar el tono que usé Para iluminar mate abajo de mi ceja Y para terminar con las sombras Voy a usar el mismo iluminador brilloso Adentro en el área lagrimal Y también voy a poner poquitito En el centro del párpado móvil A mi me encanta delinearme los ojos Y la verdad disfruto bastante este paso No sé por qué, pero me encanta Y desde que compré el delineador de Kat Von D Se me ha hecho súper fácil delinearme los ojos Puedo usar la cuelita súper fácil Hasta puedo usar una doble cuelita Como voy a hacer en este tutorial Si no has tratado el delineador de Kat Von D La verdad lo recomiendo bastante Y muchas gracias a todas las que me recomendaron Este delineador Y para crear la doble colita Solamente haces tu colita normal Y después te mueves un poquito para el lado Y lo jalas hacia abajo Para crear esa colita doble No sé, está medio raro para explicar Pero ahí se ve este video Ahora me voy a enchinar las pestañas Y después voy a aplicar una capa Del rímel L'Oreal Miss Mango Rock En las pestañas de arriba Y también las chiquitas de abajo Y para terminar este look Voy a delinearme los labios Con un lápiz completamente transparente Y voy a aplicar un color rosa fuchsia Pero se siente como un pálsamo Entonces está muy muy cómodo Perfecto para un día casual Porque si es un día casual No quiero andar con un color mate Y aplicándolo miles de veces Solamente algo muy cómodo Es lo mejor Yo no soy muy buena para peinarme Pero voy a tratar Eso es algo que hago Muy muy seguido Aplico un poquito dry shampoo Para que no se me vea tan grasoso el cabello Después me agarro el cabello Casi como media cola Y me voy a jalar el cabello Hacia arriba Como que si estuviera haciendo un chongo Pero tengo el cabello bastante corto Para eso Entonces es el chongo Para las que tienen el cabello corto Eso es Así lo puedo explicar Chongo para cabello corto Más o menos Y a mi me gusta mi chongo Un poco flojo Y un poco despeinado Entonces ahí me jalo unas piezas Y me lo acomodo Y este es el antes y después Cansada a un día casual Para mis uñas Escogí algo muy muy básico Muy casual Como se trata todo este video Y solamente me voy a pintar las uñas De un solo color Voy a empezar con mi prebase De mi base coat Y después voy a usar este Esta pintura de uñas De Milani Color rosa fuchsia Casi le combina a mi labial Me encanta este color Están súper súper opacos Y me encanta No sé Se me hace perfecto para el verano Para un día casual Casi normalmente ando en sandalias O chanclas En una blusa muy ligera O también en un vestido muy ligero Y flojo Es lo que normalmente me pongo Y poquita joyería Y aquí ando con mi perrito Bowie Y pues Eso fue todo por este video Espero que disfrutaron Este arreglante conmigo Si quieren ver más videos De este formato Déjame saber abajo En los comentarios Y no se les olvide Ir al canal de Mika A ver su video Porque de seguro Está súper súper suave Muchas gracias por ver este video No se te olvide Suscribirte a este canal Y las veré muy pronto En mi siguiente video Bye El primer modo que utilizo El aceite de argen En Mika Es como un suero En la n-